Mis padres nos compraron a mi hermana y a mí para ya a finales de los años 80 un ordenador amstrad para jugar. Yo tendría nueve o diez años. Y bueno, en ese ordenador venía un libro que contenía programas y lenguaje basic. Un día me dio por ir escribiendo uno a uno cada uno de los programas del libro e irlos ejecutando. Y fue ahí cuando me picó la curiosidad de por qué cada instrucción del programa hacía lo que hacía. Yo trabajaba en el departamento de marketing online de una conocida agencia de viajes online, en concreto gestando todo el tema de transportes y demás. Y bueno, fue donde empecé y donde tuve mi primer contacto directo con equipos de TI. Debemos elegir por vocación o por lo que creemos que en ese momento nos gusta más porque nuestra actitud es muy importante para estudiar una carrera. Algunas cosas pueden parecer obvias y otras no son lo que parecen. Pero con la ciencia puedes verlo todo con más calidad. Es que es muy grande, hay una variedad importantísima de trabajo. Nunca es lo mismo, siempre es dinámico, siempre está cambiando, cada día pues te encuentras problemas diferentes. Creía que lo tenía claro cuando era pequeña, estudiar una carrera de letras, letras mixtas en concreto, para terminar estudiando derecho y posteriormente preparar unas suposiciones y ser fiscal. Bueno, nada más lejos de la realidad. Terminé estudiando ingeniería técnica en la Universidad Pontificia de Salamanca y la culpable de todo ello fue mi madre. Sí, ahora os cuento por qué. Lo que más me gusta es que son carreras enfocadas a la investigación en muchos ámbitos y muy necesarias, creo yo, en el mundo de hoy en día. Ya no solo la informática en sí, que es lo que hago yo, sino otro tipo de carreras de ciencias como la biología, la biomedicina, la física. Incluso creo que se le debería dar más importancia a este tipo de carreras. Fue un reto a nivel personal bastante grande, pero del cual estoy súper orgullosa y creo que todavía hay mucho que me puede aportar y que yo pueda aportar. Lo que más me apasiona de la ciencia es el poder llegar a conocer con profundidad el porqué y de las cosas. Me gusta el poder experimentar una y otra vez hasta conseguir el resultado deseado, pues todos esos intentos también nos enseñan durante el proceso. Me dedico a la arquitectura, tanto de personas como de los procesos de trabajo que se realizan dentro de las empresas para que salgan con las herramientas adecuadas, podamos conseguir que todo fluya mejor y que trabajemos todos más a gusto. La tecnología avanza mucho, entonces tienes que estarse actualizando y es algo que no es monótono para nada, así que me motiva bastante. Que comience una carrera profesional acerca de la ciencia, la que más le guste, que son carreras fascinantes, que va a poder inventar muchísimas cosas y que diariamente va a estar aprendiendo y le va a servir mucho en su carrera profesional y crezca mucho. Y dejar atrás los mitos de que la ingeniería es una disciplina cuadriculada sin que dé lugar a ningún tipo de creatividad, porque está claro que no es cierto. Si toméis la decisión que toméis, hacerlo con el corazón. Siempre habrá gente que os apoye. Os podréis equivocar. No os digo que no, pero todo tiene solución. Muchas gracias, mamá.